mensaje del 21 de marzo del año 1985 queridos hijos deseo continuar dándoles los mensajes y por eso hoy los invito a que vivan y acepten mis mensajes queridos hijos los amo y he elegido de manera especial esta parroquia que me es predilecta y en la que me he quedado con agrado desde que el todopoderoso me ha enviado es por eso que los invito a que me acepten hijos queridos para que ustedes también experimenten un mayor bien escuchen mis mensajes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 28 de marzo del año 1985 queridos hijos hoy los invito a que oren 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 en la oración conocerán el gozo más sublime y la solución a toda situación que les parezca imposible gracias por los progresos que hacen en la oración cada uno de ustedes es muy querido a mi corazón y agradezco a todos los que han dado un impulso a la oración en sus familias gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 24 de marzo del año 1985 vigilia de la anunciación queridos hijos hoy los invito a la confesión aun cuando se hayan confesado hace pocos días deseo que ustedes puedan vivir mi fiesta en sus corazones pero no podrán hacerlo si no se abandonan completamente al señor por eso los invito a todos a reconciliarse con el señor gracias por haber respondido a mi llamado le pedimos a la virgen de la paz que nos ayude a interpretar sus mensajes y a poner en práctica las cinco piedras con un ave maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén las cinco piedras de la virgen de la paz son la oración diaria la eucaristía la lectura de la biblia el ayuno los miércoles y viernes y la confesión mensual te invitamos a unirte a rezar con nosotros el santo rosario todos los días en gospar reza el rosario con fe con el corazón y tu vida comenzará a cambiar haz la prueba unirte a rezar con nosotros el que nos llevamos a dar el corazón de la paz y tu vida